Hola, soy Wendy Sarazar de Ávila, egresada del SENA con formación técnicamente en frutas y hortalizas, con conocimientos abundantes sobre este tema. Orgullosamente nacida en cejas del mango, pueblo con regimiento de gente trabajadora, honesta y pujante. Mi emprendimiento, Buen Frutas Naturales, ofrece frutas 100% naturales, como lo es la pulpa de la cañandonga y la harina del garrojo. Estas frutas ofrecen al cuerpo beneficios nutricionales, a través de su transformación en productos listos para ser consumidos, y así aprovechar al máximo todas sus propiedades. Dirigido principalmente para aquellas personas amantes de lo saludable, que les guste cuidar su salud, que les guste lo del campo, lo limpio. Este bello emprendimiento se llevará a cabo en el corregimiento de cejas del mango, perteneciente al municipio de San Fuesuc. Esta bella de idea de negocio nace con el anhelo de ayudar a mi familia, con el anhelo de ayudar al campesino, ayudarles a mitigar esas necesidades socioeconómicas que se les presentan a diario a estas personas. Yo crecí rodeada de estas frutas, incluso las consumo desde que tengo uso de razón. Mi mamá frecuentemente me los preparaba en jugos, dado que estas frutas contienen múltiples beneficios. En el caso de la caña andonga sirve para aumentar los glóbulos rojos, las plaquetas, tiene alto contenido en hierro. Incluso mis padres se las regalan a sus amigos cuando escuchan que tienen casos de plaquetas bajas, que tienen cáncer, leucemia. Otra de las cualidades que se le atribuyen a la caña andonga es que es afrodisiaca. La harina de algarroba es alta en proteínas, en minerales como hierro, calcio, fósforo, es antidiarréica, antianémica, fortalece los huesos y dientes, entre otros beneficios. Al ver que estas frutas son abundantes en mi región y conocidas por sus propiedades nutricionales, decido materializar mi idea de negocio después de culminar mis estudios universitarios. La idea de negocio de Güem Frutas Naturales consiste en la transformación de estas frutas silvestres en un producto listo para su consumo y comercialización. Para este fin, actualmente manejamos varias estrategias, tales como distribución en la ciudad de Cincelejo, en los locales de venta de frutas, en redes sociales y plataforma de mercado libre a nivel nacional. En los próximos tres años veo a mi negocio crecer de una manera exponencial, siendo la harina de algarroba y la caña andonga uno de los mejores productos naturales en Colombia y así podremos generar más empleo. Uno de los mayores logros como persona es haber logrado colocar el nombre de mi pueblo, de mi corregimiento en alto al haber obtenido el título profesional de contador público. Dado a que son pocas las personas de mi pueblo que han logrado esta meta, por diferentes obstáculos. Uno de ellos es que mi pueblo es lejano, la señal telefónica es súper mala, no contamos con servicios de internet, entre otras dificultades. En el camino de llevar a cabo mi idea de negocio se me presentaron obstáculos. Uno de ellos fue exactamente cuando materializo mi idea. A los días empieza la pandemia y con ello es el confinamiento. Y como sabemos, esto llevó a hechos inéditos. No había insumos, no había transporte, todo estaba cerrado, fue difícil la comercialización de nuestros productos. Pero esto no nos paró, nos adaptamos y seguimos hacia adelante. Nuestro cliente potencial es Mercado Libre. A pesar de las muchas fruteras y mercados naturales que encontramos a nivel local, esta plataforma nos permite llegar a todas las regiones de Colombia. Y somos actualmente número uno en ventas de pulpa de fruta. Una de mis metas es traspasar fronteras con mi negocio. Y con esta plataforma lo estoy logrando. Nuestro emprendimiento se caracteriza por sus ricos nutrientes, por ofrecer diferentes tamaños en empaques, a precios exequibles, excelente presentación, disponibilidad de producción, envases amigables con el medio ambiente. El cual, esto nos diferencia de nuestra competencia. El 100% de nuestra materia prima y el insumo de la miel se la compramos a los campesinos de la región, siendo para ellos y sus familias un ingreso más para su sustento diario. Ofrecemos de igual manera empleo directo para que hagan parte de este gran emprendimiento. Güem Frutas Naturales le compra la cañandonga y la algarroba en su estado natural a los campesinos de la zona, como observaron en el transcurso del video. Luego se despulpa de manera artesanal, se empaca en sus respectivos envases para posteriormente comercializarlos en los diferentes mercados. ¡Apoyemos! ¡Apoyemos!